Buenos días y muchas gracias por su presencia hoy aquí nuevamente, en donde hemos tenido una nueva sesión del Consejo de Gobierno de Castilla y León y paso a detallarles los asuntos que han sido objeto de acuerdo en este Consejo de Gobierno y cuya documentación también tienen ustedes con detalle, como en otras ocasiones. El primer asunto que les señalo es que la Junta aprueba la nueva ley reguladora del juego y de las apuestas en Castilla y León. Se trata de una ley que tiene tres objetivos fundamentales, adecuar la legislación a los nuevos hábitos sociales, proteger a los menores y a las personas vulnerables y luchar contra el fraude. Estamos hablando de un documento que ha sido ciertamente participativo, las recomendaciones de distintas organizaciones han sido incluidas en este proyecto de ley y, en concreto, recoge propuestas adoptadas por la mesa del juego responsable de Castilla y León y está en consonancia con las políticas de juego responsable y de protección de los consumidores, además de tener los informes favorables de los distintos órganos consultivos por parte de la Administración autonómica. Hay tres finalidades esenciales, o cinco finalidades esenciales, perdón, en torno a este proyecto de ley. Primero, se trata de establecer un proyecto de ley bajo el prisma de una política de juego responsable. Segundo, atajar los problemas derivados del consumo abusivo de los juegos de azar. Tercero, lograr la percibibilidad cero de acceso al juego presencial por parte de los menores. El cuarto es estrechar la colaboración con los órganos competentes en materia de salud, juventud y educación. Y el quinto, sensibilizar y generar actuaciones responsables y modificar hábitos inadecuados o perjudiciales. Desde ese punto de vista, el contenido tiene una serie de principios rectores. Entre estos principios rectores está la protección de los menores de edad y de las personas que tengan reducidas sus capacidades intelectuales o volitivas y de las que presenten algún tipo de discapacidad. La prevención de posibles repercusiones que puedan ser derivadas del uso abusivo del juego. La transparencia en el desarrollo de los juegos y apuestas. La garantía de que no se produce fraudes en su desarrollo, así como el control en el cobro de los premios. La intervención, vigilancia y control por parte de la Administración de la protección de los menores de edad y otras personas que lo precisen por motivos de salud. La seguridad jurídica de las empresas del juego y de los jugadores. La colaboración en el cumplimiento de la legislación sobre la prevención en el banqueo de capitales y la financiación del terrorismo. O las medidas de prevención en relación con las empresas titulares de autorizaciones y la elaboración a estos efectos de un plan de medidas en relación con la mitigación de los posibles perjuicios. Las cinco principales novedades de esta ley es que se fija un régimen de distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas con independencia de la naturaleza del establecimiento. Esta distancia mínima es de 300 metros y se aumenta de más de 100 a 150 metros la distancia de estos establecimientos a centros oficiales de enseñanza arreglada. En definitiva, a centros educativos. Una segunda novedad es que se somete a autorización previa a cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias de patrocinio y de promoción del juego y de apuestas. Una tercera novedad es que se incide en la práctica del juego informado, seguro y consciente en el interior de los locales del juego, exigiendo el anuncio fuera de los establecimientos y la puesta a disposición de los jugadores en el interior de hojas de reclamaciones, follitos informativos de prevención y tratamiento de la ludopatía. Todo ello para fomentar la práctica del juego responsable. Lo cuarto es que se prohíbe el establecimiento de espacios para fumar o clubes de fumadores en el interior de estos establecimientos autorizados para la práctica de juegos y de apuestas. Lo sexto es que se potencia el control de la entrada en los salones de juego y en las casas de apuestas, igualándolo al régimen de los casinos de juego y de las salas de bingo. Lo sexto es que se prevé la posibilidad de establecer un sistema informatizado para la interconexión automática al registro de interdictores de acceso al juego, con homologación del registro estatal. Lo séptimo es que la recaudación obtenida por el ingreso de posibles multas y sanciones previstas en la ley se destinará preferentemente a la financiación de programas de prevención y rehabilitación de ludópatas, campañas de acciones de prevención y programas sociales educativos y de salud pública de carácter general. Por último, se crea la Comisión de Coordinación Técnica de Juego Responsable. En definitiva, se trata de una legislación moderna adaptada a las nuevas circunstancias, que trata de garantizar y ofrecer seguridad jurídica, que protege a los menores y a las personas vulnerables y que entre las cuestiones que establece está el establecimiento, a su vez, de una serie de distancias mínimas, primero entre establecimientos de al menos 300 metros y, segundo, de los establecimientos respecto de cualquier centro educativo de nuestra comunidad autónoma, en el caso de Castilla y León. Todo ello con la finalidad, como les digo, de garantizar la seguridad jurídica y de garantizar el fomento del juego responsable y la protección, a su vez, de los menores y de cualquier otra persona que tenga cualquier tipo de riesgo en relación con este hábito. Un segundo aspecto es que hemos dado luz verde al acuerdo por el que se aumenta la indemnización por viaje en vehículo particular de los empleados públicos de Castilla y León. Creo que alguno de ustedes preguntó recientemente sobre esta cuestión. Ya les dijimos que estábamos trabajando en esa dirección. Nos parecía que era oportuno mejorar esta indemnización, que se había quedado claramente anticuada y, básicamente, por razón del aumento de la inflación y por el coste de los combustibles. En Castilla y León esta indemnización era de 19 céntimos, que es la misma establecida con carácter general para el Gobierno de la Nación, para el ámbito de la Administración General del Estado. Y la decisión que se ha tomado es aumentar desde 19 céntimos el kilómetro a 23 céntimos el kilómetro de nuestra comunidad autónoma por el uso de vehículos particulares por parte de empleados públicos para el desempeño de sus funciones al servicio del conjunto de los ciudadanos. Esto implica una subida del 21% sobre la cantidad actualmente existente, que, si bien a algunos les puede parecer insuficiente, es verdad que un 21% es una cantidad relevante y, lógicamente, mucho más de lo que es el incremento medio del conjunto de las retribuciones. Con esta cantidad, la comunidad autónoma de Castilla y León supera la media de la cantidad del conjunto de las comunidades autónomas de España. Hoy en día, la media de las comunidades autónomas de España, tras estas adaptaciones de algunas comunidades autónomas, se ha situado en 22 céntimos el kilómetro. En Castilla y León estaremos en 23 céntimos el kilómetro. Por tanto, algo por encima de la media nacional y por encima también de la establecida con carácter general por el Gobierno de España para los funcionarios y empleados públicos a cargo de la Administración del Estado, que es de 19 céntimos. En Castilla y León será un 21% superior. Les señalo también una cuestión adicional. En la medida en que, como consecuencia de cualquier decisión en este contexto de inflación por parte del Gobierno, se decidiera establecer un aumento de esta cantidad para los empleados públicos del Estado, nosotros también incrementaríamos la de Castilla y León en la medida en que esa, finalmente adaptada en el ámbito nacional, fuera superior a estos 23 céntimos. En caso contrario, nosotros siempre mantendríamos esta mayor asignación en el caso de Castilla y León que en el caso general para los funcionarios de la Administración del Estado. Hoy por hoy, la situación es, como les digo, en el caso de estas indemnizaciones por razón de servicio para la comunidad de Castilla y León por un empleado público al servicio de la Junta de Castilla y León son 23 céntimos. En el conjunto de las comunidades autónomas son 22 céntimos y, en el caso de la Administración del Estado para los empleados públicos de la Administración nacional, son 19 céntimos el kilómetro. Esos son los datos actuales en relación con esta cuestión. Les informo también que se actualiza la aplicación Mico para una gestión más ágil y eficiente de los parques acotados de carácter micológico. Tienen ustedes también cuál es el objetivo de esta aplicación, para lo cual se va a destinar una inversión total de 238.000 euros. La mejora de la gestión para los usuarios, la mejora de la tramitación de la declaración responsable de acotamiento y recolección micológica, la mejora del visor GIS, la posibilidad de generar mapas y el control de aprovechamiento micológico en Castilla y León. Hay una inversión asimismo de 419.000 euros para la mejora de las infraestructuras viarias y la prevención de incendios en Navas de Oro, Segovia. Como en otras actuaciones, también aquí estamos realizando inversiones en invierno en relación con la prevención de los incendios del conjunto del ejercicio. En este caso, una inversión superior a los 400.000 euros que se une a la que venimos realizando y que se ha anunciado en ejercicios y en consejos de gobierno anteriores. Asimismo, invertimos 600.000 euros para mejorar el rendimiento y reforzar la seguridad de la plataforma de administración electrónica. Se financia con fondos Next Generation, en este caso los fondos correspondientes a REAC-U. Seguimos avanzando, por tanto, en la gestión de estos fondos y en la digitalización de la administración al servicio del conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. En el ámbito sanitario se adquieren 65 monitores de radiología digital para mejorar pruebas de diagnóstico e incrementar la calidad asistencial en las redes de los centros asistenciales y hospitalarios. Y destinamos una cantidad de 67 millones de euros para garantizar el suministro de calefacción en las instalaciones sanitarias de Castilla y León. En alguna ocasión hemos venido comentando que este aumento en el coste de la calefacción no es algo que padezcan y sufran solamente el conjunto de los ciudadanos, ni siquiera afecta solo y exclusivamente también a empresas, pymes y autónomos, también a los servicios públicos que prestamos desde la administración autonómica. Y en este caso, pues, 65 millones de euros para esta finalidad, con el objetivo básico del compromiso de seguir manteniendo el confort en los centros hospitalarios, dado que allí trabajan muchos profesionales y que hay también muchos pacientes 24 horas al día y que necesitan un mínimo de confort en torno a las temperaturas que se garantizan con esta inversión que llevamos a cabo. Destinamos 2,4 millones de euros para la seguridad del complejo asistencial universitario de Salamanca. Es un incremento sobre lo que veníamos hasta ahora destinando a esta finalidad, pero saben ustedes que como consecuencia de la inauguración del nuevo hospital, este es más grande, ocupa más metros cuadrados y también tiene más servicios y, por tanto, es necesario un mayor gasto asociado a la prestación de este servicio vinculado a la sanidad en Castilla y León. 900.000 euros de inversión para mejorar la envolvente térmica e iluminación del Instituto de Educación Secundaria Andrés Laguna en Segovia. Se va en la dirección que hemos comentado alguna vez de eficiencia energética, de reducir los gastos y especialmente los gastos energéticos en el ámbito de los servicios públicos que presta la Administración Autonómica. Y, por último, 100.000 euros para la labor que desarrolla de investigación la Fundación del Cáncer, que está vinculado en este caso, como ustedes conocen, a la Universidad de Salamanca. Significarles que a lo largo de los últimos años la Junta de Castilla ha destinado a este centro de investigación del cáncer en Salamanca un total de 4,6 millones de euros, lo que certifica claramente el compromiso que tenemos con la investigación en materia del tratamiento del cáncer. A través de la Consejería de Educación, 2,1 millones de euros en los últimos cuatro años para las carreras de excelencia, 400.000 euros para potenciar su internacionalización y la contratación de 22 investigadores en la categoría predoctoral y desde la Consejería de Sánida, subvenciones anuales directas, la última de las cuales casi fue de medio millón de euros. Como les digo, un total de 4,6 millones de euros a los que se incorporan las cantidades que les he señalado el día de hoy. Por tanto, son hoy acuerdos importantes. Quizá el más relevante, lógicamente, es la aprobación de un proyecto de ley. El proyecto de ley se enviará a las Cortes de Castilla y León y, por tanto, nosotros nos centramos en aquello que es muy importante, que es mejorar la protección de las personas que tienen más vulnerabilidad en el conjunto de la sociedad. Y lo hacemos tanto mediante programas que apoyan a las familias, programas que apoyan a las personas vulnerables o incluso medidas legales, como esta que hoy enviamos a las Cortes de Castilla y León en este ámbito de protección a las personas más vulnerables y, en este caso, protección a las personas que son menores en nuestra comunidad autónoma. Cuatro asuntos adicionales que también hemos debatido y analizado en el Consejo de Gobierno, aunque no son fruto de acuerdo y no por parte, por tanto, parte de este dosier. El primero de estos asuntos es el que tiene que ver con la situación del reciente terremoto en Siria y Turquía. Desde aquí queremos mostrar nuestra máxima solidaridad y apoyo a todas las personas que han sufrido esta catástrofe humanitaria. Esta situación, pues, lógicamente lleva a nuestras condolencias, pero también a nuestra acción y reacción como sociedad. Es lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León con carácter inmediato y, una vez conocido cuáles son las solicitudes de las demandas de material que allí son precisas, pues hemos comprometido el envío de una partida de material solicitado y que es útil en este momento por un importe de más de 300.000 euros que incluye generadores, mantas, carpas, luz química, focos, entre otros. Se trata de eso material que hemos estado en contacto tanto con las organizaciones no gubernamentales como con el Gobierno de España a través de su Ministerio de Exteriores para conocer qué es lo más necesario en ese momento e incluye este material, como les digo, mantas, kits de higiene, sillas, mesas, barras de luz química, camas de emergencia, carpas, focos, alargaderas frontales, generadores eléctricos, megafonía, etc. Es material que nos ha sido solicitado. Lo disponemos ya en el caso de Castilla y León para finalidades de protección civil y lo enviaremos con carácter inmediato. La valoración de este material, como les digo, supera los 300.000 euros. Y también estamos trabajando en efectuar una aportación económica como ayuda de emergencia por un importe de 100.000 euros a través de las organizaciones no gubernamentales que actúan en este caso prestando asistencia en el territorio. Se trata en este caso de una aportación económica porque aparte de esta aportación de materiales en especie que son imprescindibles en este momento, seguramente hace falta recursos económicos allí in situ para adquirir algunas materias y materiales que no puedan ser fácilmente transportados. No se trata solo de enviar medicinas en genérico, sino atender a las medicinas que en un momento dado allí son demandadas, son precisas y estos 100.000 euros va a permitir que estas ONGs puedan disponer estos fondos para adquirir allí lo que sea necesario y lo que sea preciso independientemente de que lo hayamos podido enviar o no en el tiempo. Por tanto, entre las dos cantidades hablaríamos de una primera remesa de 400.000 euros, algo más de 300.000 euros en material que ya está disponible y que se enviará inmediatamente y unos 100.000 euros que enviaremos en aportación económica y que lógicamente va a ser necesario en la medida en que lógicamente ahora estamos hablando ya de esa fase inicial posterior a todo lo que es la asistencia inicial, donde saben ustedes que hay personas también de Castilla y León que han venido colaborando en ese desastre natural y que desde aquí agradecemos esa labor que ya han puesto de manifiesto en otras ocasiones. Yo creo que siempre que ha habido un desastre natural las personas de Castilla y León han mostrado su solidaridad y los profesionales así lo han hecho. Desde aquí les agradecemos a todos y su tarea y recordarán ustedes algunas imágenes muy llamativas. En el caso, por ejemplo, de Haití, donde la presencia de profesionales de Castilla y León fue muy determinante en salvar vidas ocurre igual en este momento, pero nuestra aportación más allá de ese compromiso humano está en el compromiso material y en el compromiso económico que hoy les señalamos. El segundo tema que les queremos comentar. Es el relativo al funcionamiento de estos dos primeros días en torno a la solicitud del bononacimiento. Saben ustedes que el plazo de solicitud comenzó el 7 de febrero, este martes, por tanto llevamos dos días de solicitud, martes 7 y miércoles 8. Y en estos dos días el número de solicitudes que están siendo ya presentadas y tramitadas ante la Administración autónoma asciende a 508 familias que o bien ya han completado su solicitud o bien están en fase de completar esa documentación. Esta cifra de que en solo dos días, 508 solicitudes pone bien a las claras el interés que ha despertado esta iniciativa. Algunas veces hemos dicho que nuestro objetivo como Gobierno es querer ser útiles y eficaces ante el conjunto de la sociedad y estas acciones demuestran que lo somos. Somos útiles porque hemos puesto en marcha una iniciativa que anunció el presidente de la Junta de Castilla y León de apoyo a las familias de nuestra comunidad autónoma. Útiles porque lógicamente se trata de otorgar hasta 2.500 euros, 5.000 euros hablamos de personas con discapacidad cuando hay un nacimiento o una adopción. Y somos eficaces porque desde el día que se anunció se puso en marcha todo el sistema informático y en tan solo dos días ya les señalo que el número de solicitudes han sido más de 500, en concreto 508 solicitudes en tan solo dos días. Por tanto, es un elemento que queríamos significarles y que sirve de referencia también para animar al resto de personas que pudiendo solicitar la ayuda no lo hayan solicitado para que puedan formular cuanto antes su expediente desde el punto de vista telemático, que es muy ágil y muy rápido y muy sencillo. El hecho de que lógicamente hayamos podido tener este número de solicitudes se debe solamente a la eficacia del sistema de gestión, sino también al hecho de que ustedes saben que la aplicación de estas medidas tiene carácter retroactivo desde el día 1 de enero y por tanto cualquier nacimiento que se haya podido producir a lo largo de todo el mes de enero o estos primeros días de febrero puede ya obtener la correspondiente ayuda que empezaremos a resolver ya este mismo mes de febrero y lógicamente en la medida en que haya nuevas solicitudes, que estará abierto también esta convocatoria durante todo el tiempo y todos los meses posteriores, porque lógicamente a día de hoy una persona que no ha nacido, el niño o la niña no puede presentar solicitud, pero sí la puede presentar a partir del momento del nacimiento. Una tercera cuestión que hemos analizado es la que tiene que ver con la situación de los trenes de vía estrecha cuya inversión se había anunciado por parte del Gobierno por un importe de 258 millones de euros. Según informó en su momento el ministro de Movilidad, el señor Ábalos, y también figura en nota de prensa del Consejo de Ministros o nota de prensa del propio ministerio, no recuerdo bien si era de un u otro ámbito, pero en todo caso nota de prensa del Gobierno, pues entre las comunidades autónomas que iban a ser beneficiarias de esta compra por importe de 258 millones de euros estaba Castilla y León. Se citaba el conjunto de comunidades autónomas en esa nota de prensa y expresamente se hacía referencia que estas nuevas unidades de flota de ancho métrico darían servicio en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia. Cito con ello lo que es el contenido de aquella nota de prensa. La consejera de Movilidad y Transición Digital se ha dirigido en este caso al ministerio pidiendo explicaciones a la persona de la secretaria de Estado, que es María, en fin, que es, perdón, no tengo el nombre de la secretaria de Estado, pero bueno, se ha dirigido al ministerio nuestra consejera de Castilla y León pidiendo explicaciones al respecto. No se trata en este caso por nuestra parte de que se nos den explicaciones sobre cuál es el motivo del tamaño de los trenes o por qué esos trenes no caben en los túneles, ni quién cometió los errores, ni quién tiene que asumir responsabilidades. No es esta nuestra misión, aunque sería bueno que el gobierno diera explicaciones al respecto. Nuestra misión tiene que ser defender los intereses de Castilla y León y, por tanto, en la medida en que por parte del gobierno se señaló que una parte de esos 258 millones de euros fallidos de inversión no van a poder ser realizados con la urgencia que se había previsto, si esto supone un perjuicio para nuestra comunidad autónoma, toda vez que incluso el propio gobierno había anunciado que parte de estas unidades iban a ir a la comunidad de Castilla y León. Incluso hemos oído declaraciones por parte de algunas personas especialistas en la materia que han llegado a hablar incluso de que parte de los trenes que en alguna otra comunidad autónoma quedaran sin utilización, una vez que llegaran los nuevos, podrían incluso destinarse a otras comunidades autónomas entre las que dictaba el caso de Castilla y León. Todavía sería más grave que se estuviera hablando de que no solamente no se envíen unidades nuevas, sino que incluso se envíen aquí unidades que dejan de ser útiles y prestar servicio a otras comunidades autónomas y si sirvan para la nuestra. Lo que está claro es que a día de hoy no se nos ha dado ninguna explicación ni de si parte de estas unidades iban a ir a Castilla y León, cuáles eran las unidades que iban a venir a Castilla y León, si estas unidades van a sufrir un retraso como consecuencia de este error que se ha cometido, qué espera hacer el Ministerio para resolver ese error y qué plazo estima para que estas unidades lleguen a nuestra comunidad autónoma. Son preguntas que hemos dirigido al Gobierno de España y que esperamos obtener una respuesta. Ya les digo que nuestra misión no es hacer aquí oposición al Gobierno, aunque sería bueno que diera explicaciones sobre este asunto, pero nuestra misión es defender los intereses de Castilla y León y, por tanto, defender los intereses de los ciudadanos de esta tierra y quieren saber si estas unidades o algunas de ellas y cuántas hubieran venido a Castilla y León. Si van a venir y en qué plazo, si son las nuevas que esperamos o son otras, si como consecuencia de este error se produce algún retraso o no se produce algún retraso sobre las provisiones. Si se produce algún retraso, cuál es el retraso y cuál es el nuevo plazo y cuáles son las nuevas estimaciones que se estima por parte del Ministerio para solucionar este problema que tiene nuestra comunidad autónoma. También que precisa, lógicamente, como otras, los mejores servicios de instalaciones por parte de la Administración Ferroviaria. Y el último punto que les quería comentar, y visto que ayer se tomó una primera decisión por parte del Gobierno en torno al ABAU, es que, lógicamente, hay un aspecto favorable en la medida en que algunas de las decisiones o iniciativas que se habían planteado por el Gobierno parece que no se van a llevar a cabo, como esa prueba de madurez que tantas críticas había recibido entre los profesionales y otros colectivos de ámbito educativo. Pero, sin embargo, constatamos que uno de los elementos fundamentales, que era una demanda de Castilla y León, que es una demanda de nuestra comunidad, que es una demanda del conjunto de los alumnos, que es esa va única, pues parece que el Ministerio vuelve a hacer oídos oídos. Nosotros somos partidarios de la igualdad entre todos los españoles. Y si hay un tratamiento de distrito único en universitario, si todas las comunidades autónomas tenemos el mismo distrito único, si cualquier ciudadano de España puede, una vez que ha superado la BAO, acceder a cualquier universidad de España y su nota se computa en condiciones de igualdad con el resto, parece lógico también haber hecho el mismo examen para todos, que se nos midiera en cuestión de igualdad. Nosotros, como saben ustedes, no tenemos ningún miedo a que los alumnos de Castilla y León sean evaluados, que sus conocimientos sean públicos e incluso que sus conocimientos sean comparados con las otras comunidades autónomas. Nosotros no tenemos ningún miedo a que se nos compare, no tenemos ningún miedo a que se haga transparencia en relación con este asunto. Los alumnos de Castilla y León están entre los mejor preparados y no los mejores de toda España y, por tanto, no tienen por qué tener ningún miedo a una evaluación única. Y yo creo que hace mal el Gobierno no favoreciendo este elemento, que supondría un elemento de igualdad entre todos los españoles, de igualdad de todos los alumnos, de tener el mismo examen para todos. Hayas nacido donde hayas nacido, vivas donde vivas, que todos los españoles sean iguales, por tanto, también ante las posibilidades de acceso a la universidad y ante la obtención del título académico correspondiente y, por tanto, ante el acceso a una prueba única de la EBAU. La semana pasada comentábamos en Castilla el esfuerzo que hacíamos para rebajar sustancialmente la tasa del examen de la EBAU. Hacíamos ese esfuerzo de la igualdad para que ninguna persona, sea cual sea su nivel de renta, pues pueda no tener acceso a unos estudios universitarios por esa cuestión y, por tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy importante en esa materia. Y, al final, vemos que un elemento básico de la igualdad, no solamente la igualdad económica, sino también la igualdad en el tratamiento de los conocimientos. Y dos personas que tienen el mismo conocimiento tienen que ser evaluadas igual, aunque iban en dos comunidades autónomas distintas. Y, por tanto, estar en una comunidad autónoma donde la preparación y la formación es mayor y tener mejor cualificación y mejor formación nunca puede ser un elemento que dificulte o perjudique su evaluación en igualdad de condiciones con el resto de alumnos de España. Son cuestiones que también queríamos poner de manifiesto. En definitiva, son los asuntos que hemos tratado. Como les digo, quizá el más relevante de ellos es un proyecto de ley, pero viene todo ello a incidir en este caso, incluso ese proyecto de ley, pues en la idea de modernizar Castilla y León, en la idea de ayudar a las personas que son más vulnerables ante las situaciones que pueda depararnos las circunstancias. Y lo hacemos no solamente mediante un conjunto de ayudas como las que hemos puesto en marcha, como este bononacimiento, sino también mediante actuaciones con rango de ley, como es esta ley del juego que hemos aprobado esta mañana. Y, sin más, pues quedamos a la espera de sus preguntas, si desean formular algunas, sobre los temas objeto de tratamiento del Consejo de Gobierno o sobre cualquier otro que suscite su interés. Bueno, no hay problema, porque ya saben ustedes que yo estaré aquí el tiempo que haga falta para responder todas sus preguntas. Sí, buenos días. Son dos cuestiones sobre la referencia al Consejo de Gobierno. En primer lugar, sobre la ley reguladora de juego. Al ser una actualización, no sé si al fijar distancias mínimas puede afectar a los establecimientos que ya están instalados o eso no tiene por qué afectar en ningún caso. Y, en segundo lugar, sobre el pago del kilometraje, me gustaría saber si están preocupados, después de que SAS y CSIF se hayan manifestado en contra, que consideran que es un saqueo para los bolsillos e incluso han llegado a pedir a los funcionarios que se lleguen a usar su coche particular al fijar este 0,23. Gracias. Sobre el primer asunto, se trata, lógicamente, de las autorizaciones para nuevas instalaciones. Y sobre el segundo asunto, yo puedo comprender que, lógicamente, haya quien pueda considerar que esta cantidad es insuficiente, pero también estoy convencido que saben cuál es la cantidad media del conjunto de las comunidades autónomas, que es menor que la que otorgamos en Castilla y León, y también saben la del Gobierno, que es 19 céntimos. Quiere decirse que un empleado público de la Junta de Castilla y León, por el mismo kilómetro, recibe un 21% más que el mismo empleado público de la Administración del Estado. Claro, siempre es más fácil criticar al que hace cosas que al que practica el inmovilismo, que no modifica la cantidad. Y, por tanto, nosotros asumimos todas las observaciones que pueda haber al respecto, pero también recordamos que estamos hoy por encima de la media de las comunidades autónomas de España y que hoy un empleado público de la Junta de Castilla y León cobra un 21% más que el mismo empleado público de la Administración del Estado. Les pongo un ejemplo. Si un funcionario de la Junta y un funcionario del Estado, para una labor inspectora que puedan compartir, van juntos a realizar esa inspección, si el coche lo pone y lo conduce el funcionario de la Junta, va a cobrar un 21% más que ese mismo vehículo lo conduce el funcionario del Estado. Y yo que, lógicamente, asumo las críticas que nos puedan dar los sindicatos a este respecto, pues, lógicamente, también entiendo que alguna vez lo harán respecto de otras Administraciones públicas cuya asignación y aportación es inferior a la nuestra. Sí, hola, buenos días. Tenía tres… Por otra parte, animo al Gobierno también a que suba su parte. No se tome solo esta referencia. Y no solamente eso, sino que si finalmente la subida fuera una cantidad superior, el compromiso nuestro es asumir esa diferencia y, por tanto, incrementarla hasta alcanzar el nuevo importe. Vale, creo que ahora sí. Tenía dos cuestiones. Buenos días. La primera es sobre el registro, sobre el bono de nacimiento. Si tienen ya el registro de los comercios que se van a sumar a esta iniciativa, la cifra, y si son grandes establecimientos o pequeños, en definitiva. Luego, sobre el protocolo sanitario, desde la dirección de Vox insisten en que se va a aplicar. No sé si esta reiteración ya les incomoda y les gustaría que su socio de Gobierno aparcara este tema. Además, cuando ayer su formación presentó una enmienda a una PNL en la que pedían garantizar la libre elección de las mujeres y que no fueran coaccionadas. Y luego, por último, el TSJ ha condenado a la Consejería de Familia a indemnizar a una mujer y sus dos hijas por una retirada de tutela injustificada. No sé si la Junta va a recurrir este fallo. Gracias. Sobre el primer aspecto, no tengo los datos hoy todavía de los establecimientos que se puedan llegar a acoger. Nosotros animamos a que sean todos los que puedan ofrecer servicios que puedan ser demandados por las familias en este ámbito. Y este foro es un buen sitio también para volver a recordar que existe esta ayuda. Si, lógicamente, ya son 508 las familias que conocen de esta ayuda y la han solicitado, es más fácil conocerlo para el conjunto de los establecimientos que puedan apuntarse. Por tanto, nosotros queremos que sean todos y, especialmente, los más pequeños. Si hace falta alguna acción de sensibilización o alguna asociación estima que es oportuno llevarla a cabo, estamos dispuestos a colaborar con ellos para que así fuese. Lógicamente, el objetivo nuestro con esta iniciativa es beneficiar especialmente a los pequeños comercios. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de que el gasto sea en el ámbito de Castilla y León y, por tanto, se dirige muy específicamente a esos comercios sin poder excluir a ningún otro donde libremente los padres estiven oportuno adquirir ese tipo de bienes. En segundo lugar, me habla usted de declaraciones de responsables de partidos políticos que no están ni siquiera en Castilla y León y nosotros lo que hacemos es respetar las posiciones de los partidos políticos. Nosotros no vamos a entrar en debate contra los partidos políticos y menos si lo hacen desde otras comunidades autónomas. Nosotros estamos a gobernar y les informamos sobre nuestra acción de gobierno y sobre lo que estamos haciendo en nuestra comunidad autónoma. Y el último aspecto que me señala usted sobre la necesidad judicial, pues dos apreciaciones. La primera de ellas es que respetamos las decisiones judiciales, por supuesto que se cumplirán. Y, en segundo lugar, que nosotros siempre, siempre, y así lo hacen nuestros profesionales, actúan con un único objetivo que es proteger a los menores. Y en el caso de duda, en el caso de que exista cualquier tipo de análisis técnico sobre una decisión, siempre impera la protección del menor. Y es lo que se hace en todos los casos. Y, lógicamente, esto no impide para que por parte de quien lo desee, pues pueda someter a crítica e incluso a demanda judicial las decisiones que se puedan tomar. Pero que se tenga en cuenta que nosotros siempre lo estamos haciendo desde el punto de vista técnico con intención de proteger a los menores. En este caso, pues son padres que, en el caso concreto que usted señala, se pueden haber visto limitado en su derecho de patria potestad de ese menor. Pero siempre hemos actuado en la idea de lo que creíamos en aquel momento que era más adecuado para el menor. Sí, sobre este último asunto, el fallo del TSJ es bastante crítico con el proceder que se tuvo en este caso. No sé si ustedes, al leer los pormenores del fallo, abren la puerta a hacer algún tipo de investigación interna o a revisar de alguna manera cómo se procedió en este caso concreto. Y luego le quería preguntar también el material que van a mandar a Turquía, si nos puede dar algún detalle más de cómo se va a enviar. Y la subida del kilometraje, si es efectiva ya a partir de mañana, a partir de la semana siguiente. Pues el primer aspecto, lógicamente, le he señalado que respetamos absolutamente las decisiones judiciales, las leeremos con la máxima atención. Pero nosotros tenemos la mejor de las impresiones de los profesionales que trabajan en el ámbito de la protección de los menores en Castilla y León. Y además estamos muy orgullosos de su trabajo. No es un trabajo sencillo ni fácil, porque muchas veces toman decisiones que entran en conflictos elementos muy sensibles, que a veces, y es una pena, pero así ocurre, pues es una contradicción entre lo que pueda ser el interés del menor o el interés de los padres. Y nosotros siempre actuamos en el interés del menor. Eso es lo que se hace en este ámbito. Nosotros entendemos que tenemos unos sententes profesionales y, lógicamente, si ha habido una sentencia, pues se analizará la sentencia y seguro que también los profesionales estudiarán, pues si fuera necesario estudiar cualquier modificación de un protocolo. Siempre es más sencillo, lógicamente, valorar los hechos una vez que los hechos no han ocurrido y ha pasado el tiempo. Pero también hemos tenido circunstancias a la inversa, ¿no? Bueno, hay veces en donde se pone en entredicho si actuar en favor del menor o de los padres y hemos actuado en favor del menor y, al final, algunos padres, afortunadamente son una minoría, pues suponían un riesgo. Y hemos visto algunas circunstancias concretas y fue una actuación adecuada por parte de los servicios profesionales, pues está retirada de la custodia. A veces es verdad que son medidas que se toman en el momento y que no siempre, judicialmente y con el paso del tiempo, se valoran con el mismo nivel de detalle del momento en el que se toman. Y, por tanto, también hay que tener en cuenta este aspecto, que son decisiones muy complicadas, muy difíciles, que se tienen en cuenta estos aspectos que afectan a personas humanas y que, además, sea cual sea la decisión, siempre se perjudican o se ponen en riesgo algunos intereses. Pero siempre, en este caso, nosotros preferemos que el interés que nunca esté en riesgo sea el del menor y la seguridad del menor. En el caso de Turquía, yo creo que el mecanismo que se va a seguir es que el Ministerio de Exteriores, a través de la Agencia de Cooperación Española, está canalizando cuáles son todas las necesidades in situ y también lo estamos haciendo con las ONGs. Van a ser estos dos mecanismos los que nos determinen cuál es el destino y la ubicación final, si es en Siria o en Turquía, de este material y en qué medida se envían por paquetes globales o también separado acumulando lo que alguna otra comunidad autónoma pudiera enviar. Lógicamente, aquí nosotros estamos en colaboración tanto con las ONGs como con el Ministerio, que nos van a decir cuál es el mejor destino de cada uno de estos materiales y si todos los materiales van justo al mismo destino o a otros, para que allí, cuando lleguen, pues tengan el mejor uso posible. En definitiva, que no se pierdan, que puedan ser utilizados, porque aquí la logística es fundamental. No solo que llegue el material, sino que cuando llegue las personas que lo van a recibir allí sepan que llega, sepan qué hacer con él, cómo distribuirlo y cómo dar el mejor uso al mismo. Por tanto, es verdad que es una pregunta muy pertinente, porque la logística es esencial y la logística nosotros la vamos a tener en cuenta, tanto la colaboración con la Agencia Estatal de Cooperación Internacional, a decir, como con las organizaciones no gubernamentales. Y el caso de kilometraje entrará en vigor el día de su publicación, al día de su publicación. Yo creo que me parece que intentaremos que se publique, si no es mañana, será lunes, y a partir de ese día entrará en vigor el nuevo dato de kilometraje. Perdón por insistir, pero no me queda claro si la Junta va a recurrir o no, la sentencia. La vamos a analizar, ya es un poco pronto. Y, por tanto, del análisis tomaremos las decisiones. Sí, yo quería preguntarle dos cuestiones de ámbito más económico. Por un lado, pedirle una valoración de la evolución del índice de producción industrial que conocimos esta semana, el martes, el dato de diciembre y de cierre del año, que apuntaba a una caída del 3%, si nos podían explicar a qué se debe esta evolución negativa y si tienen mejores previsiones para 2023 al respecto. Y luego, en otro orden de cosas, sobre el servicio de relaciones laborales, no sé si se están planteando de alguna manera desde otra parte, desde otra consejería o desde otro departamento financiar sus actuaciones, dado que se ha iniciado el expediente de disolución y el servicio sigue funcionando para intentar cubrir el gasto que se vaya generando. Pues plantea dos cuestiones. La primera, como usted sabe, Castellano está entre las pocas comunidades autónomas de España que ya superaron el nivel de PIB previo a la pandemia y, por tanto, nuestra capacidad de crecer para alcanzar ese nivel previo a la pandemia es menor porque ya lo hemos alcanzado. Si ustedes ven las tasas de crecimiento de PIB por comunidades autónomas del año pasado verán que las que más crecieron fueron Baleares y Canarias, que son dos comunidades autónomas que tenían más que recuperar que otros desde el momento de la pandemia y que todavía no han recuperado el nivel previo. Nosotros estamos ya recuperando el 102% de todo lo que perdimos con la pandemia en términos de PIB. El conjunto de España está en el 80% de lo que se perdió, por tanto, todavía hay un 20% de lo que se perdió en el conjunto nacional que todavía no se ha recuperado. Esta misma semana hubo datos comparativos en el ámbito nacional entre países y se vio que España era el país de la OCDE que menos había recuperado de lo que perdió con la pandemia y que más retraso lleva en esta recuperación. Es verdad que esto se debe fundamentalmente a que la caída del conjunto nacional fue mucho más alta en el año 20 y que hay mucho más que recuperar, pero el retraso es evidente porque España es de los países desarrollados el que lleva más retraso en la recuperación de la caída del PIB tras la pandemia. Muchos países ya han recuperado el nivel previo de la pandemia. Castilla y León están entre las pocas comunidades autónomas que no lo han recuperado, sino que lo han superado. Es verdad que en este contexto, cuando se alcanza a ese nivel, pues lógicamente ya no se trata de volver a la normalidad, la hemos alcanzado desde el punto de vista de ese valor, pero sí que ha habido algunas circunstancias que ustedes conocen y que influyen en los datos para el sector industrial. La producción energética fue muy limitada en el año pasado como consecuencia de las circunstancias climatológicas que tuvimos, especialmente en el caso de los embalses. Este dato es muy notable. El peso de la producción energética sobre el PIB industrial es muy relevante. El sector del automóvil tuvo algunos problemas específicos muy concretos. Ustedes saben que esa falta de piezas, de semiconductores, de materias primas ha afectado a un sector que tiene un peso estratégico en nuestra comunidad autónoma. Eso mismo ha ocurrido en otros sectores productivos muy importantes en Castilla y León. El sector aeronáutico, el sector de bienes de equipo y también, por otra parte, el sector de la industria agroalimentaria, que también es relevante en nuestra comunidad autónoma, pues tuvo el impacto de la subida muy importante de costes durante el año pasado y que algunos productos de importación no pudieron llegar a nuestra comunidad y hubo una cierta rotura de stocks respecto de algunos de ellos. Recordarán ustedes el ejercicio pasado, lógicamente, pues la dificultad que hubo para importar cereales, para importar pipas de girasol, para producir determinados elementos que sí que se usan en nuestra comunidad autónoma como materias primas para el sector de la industria agroalimentaria. Por tanto, sí que es verdad que el impacto que tuvieron algunos sectores fue relevante y en la medida en que Castilla y León es una comunidad más industrializada que el resto de España y que tiene un mayor peso del sector industrial que el contexto nacional, pues lógicamente estos elementos afectaron especialmente a las comunidades industriales, como se aprecia en este dato. ¿Las expectativas para este año? Sí, perdón, la expectativa de este año, creo que ustedes preguntaban. Ya hemos dicho que este año nuestra expectativa es que el crecimiento económico se reduzca incluso a menos de la mitad respecto al año anterior. Esto lo hemos dicho más de una vez. Algunos creen que se trata de insistir en que no hay problemas económicos, no hay dificultades económicas. Nosotros no nos dejamos a hablar de esas dificultades económicas porque somos conscientes de los problemas que tienen muchas empresas, muchas pymes, muchos autónomos y también muchas familias para desarrollar su actividad en este contexto. Nuestra valoración, nuestras estimaciones, las que figuraban en el presupuesto, las que acompañaban en el proyecto de presupuesto de la comunidad que presentamos en el mes de octubre las Cortes de Castilla y León estimaban una bajada del PIB para el año 2023 en torno a menos de la mitad de lo que fue el año 2022. Eso no quita tener unas expectativas mejores sobre algunos otros productivos, específicamente el sector industrial. Creemos que, lógicamente, algunas de las dificultades de acceso a materias primas y semicomponentes que se produjeron muy intensamente el año pasado no se van a producir en este ejercicio. Las dificultades de disposición de algunos bienes vinculados a las producciones agroalimentarias, especialmente todo lo que tiene que ver con el coste de los cereales que impactó de lleno sobre algunas fábricas que utilizan cereales o el coste también que puede tener la producción de piensos o el efecto sobre el tratamiento en el área cárnica, pues también fue muy relevante por ese motivo y creemos que no se puede producir y de alguna manera esperamos, lógicamente, que la producción energética en Castilla y León pueda recuperarse. Básicamente también la situación de los embalses nos hacen ser algo más optimistas este año de lo que lo fuimos el año pasado, pero estamos todavía a principios del ejercicio y no perdemos de vista de que esperamos un ejercicio complejo, con dificultades y con un crecimiento económico que se estimamos en torno a la mitad de lo que fue el año anterior. Pero bien es verdad que es un crecimiento sobre haber recuperado más que la totalidad de lo que perdimos durante la crisis. España, incluso, hay estimaciones que señalan que ni siquiera en el año 23 habrá alcanzado todavía el nivel de PIB previo a la crisis y tendría que esperar incluso hasta el año 24 para alcanzar ese objetivo que en Castilla y León hemos alcanzado dos años antes que la media nacional. En el caso del Serla, pues ustedes saben que las decisiones en torno al arbitraje y a la mediación corresponden a los agentes sociales que son los firmantes de la SAC y, por tanto, son ellos los protagonistas en esta materia. Lo que hacemos nosotros es dar la seguridad y la garantía de que sea cual sea la decisión que esté bien oportuna tomar. Está garantizada la mediación en los conflictos tanto colectivos como individuales en nuestra comunidad autónoma. Sí, sobre el tema del Serla quería preguntarle. Tal y como se está llevando todo este tema, yo no sé si al final la intención de la Junta es que no se disuelva. ¿Nos puede decir finalmente si no se va a suprimir el Serla? Como les digo, los titulares de esa negociación en torno a los conflictos colectivos son los agentes sociales y económicos en torno a la firma del tercer ASAC, ese acuerdo para la solución autónoma de conflictos laborales. Por tanto, tienen que ser esas organizaciones las que determinan el futuro de cómo quieren que sean esos conflictos colectivos. Nosotros estamos aquí para ayudar y, además, para dar soporte y garantía de que, sea cual sea su decisión, lo que está garantizado es la mediación por parte de servicios profesionales en los conflictos colectivos en Castilla y León. ¿Usted, como portavoz de la Junta, nos puede decir si se va a suprimir o no el Serla? Pues, mire, como usted sabe, es una fundación en la que están los sindicatos, están las organizaciones empresariales y está la Administración autonómica. Quien tiene que tomar la primera decisión en torno a la vigencia de la ASAC y lo que quieren ser el funcionamiento de esas negociaciones en torno a los conflictos colectivos tienen que ser las propias organizaciones empresariales y sindicales. A ellos les cedemos el protagonismo y, por tanto, nosotros estamos dispuestos a escuchar su posición en torno a cómo lo quieren hacer y cómo nosotros saben que nos tienen siempre en la disposición de saber que ofrecemos garantía en torno a la realización de ese tipo de mediaciones, si fuera preciso. Hola, sí, buenos días. No sé si nos podría decir respecto a la ley del juego si se ha planteado la suspensión durante un tiempo determinado de nuevas autorizaciones de establecimientos. Estaba suspendido mientras tramitábamos la ley, el proyecto de ley en este caso, ya es proyecto de ley desde hoy, y nos parecía oportuno que se suspendiera esa tramitación mientras duraba el tiempo. En la medida en que, además, ha habido una bajada del número de licencias entre que no ha habido nuevas autorizaciones y algunas de ellas han desaparecido, pues ha tenido algún impacto en la dirección que usted señala. Nosotros ahora, cuando finalmente acabe la ley, pues lógicamente siempre que se cumplan las condiciones de las restricciones que les he señalado, pues sería compatible alguna nueva instalación con el cumplimiento de la ley. Bien, es verdad que ese mantenimiento de las distancias establece algunas limitaciones importantes. Distancias a centros educativos y distancias entre los propios centros de este tipo de actividades de juego. Y siempre que se cumplieran esas distancias y todas las garantías y todas las condiciones, me parece a mí que la actividad del juego es una actividad que también genera empleo y genera riqueza, siempre si se garantiza, pues como decimos, todas las condiciones vinculadas a la protección de los menores y de las personas vulnerables. Y se garantiza, además, todo lo que tiene que ver la lucha contra el fraude y todas las cuestiones que he señalado en la ley. Por eso es una ley muy garantista, pero es una ley muy garantista, pero que tampoco trata de poner el foco sobre ningún sector productivo. Se trata de hacer que ese sector productivo se regule conforme una ley en las mejores condiciones de garantía posible para el conjunto de la sociedad. Y creemos que con esta ley es compatible. Es compatible los derechos y la protección de las personas vulnerables y es compatible la capacidad de creación de empleo y de iniciativa por cualquier ciudadano que estime oportuno que hay una fuente también en ese ámbito. Sí, sobre la ley de juego, yo quería saber si hay algún tipo de medida sobre el juego online, de acceso de menores al juego online. No sé si la Junta tiene competencias en este ámbito y si se regula de alguna manera o se establece en algún tipo de media preventiva. Y luego sobre el SERLA, entiendo que usted sitúa la decisión de continuidad o no del SERLA en los agentes sociales, pero es un escenario que no se ha planteado en años anteriores. El SERLA ha sido un órgano que ha dependido de su consejero, vamos, de usted en algunos casos, porque ha sido consejero de empleo, creo que era una fundación que dependía de ese departamento. Yo no sé qué ha cambiado entre lo que había hasta hace unos años y lo que hay ahora, porque entonces no se planteaba que fuera una decisión exclusiva de los agentes sociales. Y si esa disolución se llega a producir, ¿qué efectivos hay en la Consejería de Industria o qué personas hay en la Consejería de Industria para hacerse cargo de la mediación y de qué manera? Si se garantiza que esa mediación va a tener unos plazos correctos o no temen ustedes que se judicialice o que se enquisten los conflictos judiciales. Sobre el primer aspecto, usted lo ha anticipado sabiamente, que es que el juego online no está en el ámbito de las competencias de regulación de la comunidad autónoma, porque no es un ámbito que se suscriba únicamente al territorio de nuestra comunidad autónoma. Aunque, hipotéticamente, una empresa se ubicara en Castilla y León para fomentar el juego online, lógicamente muchos jugadores serían de otras comunidades autónomas o incluso otros países. Y, a la vez, personas de Castilla y León pueden jugar en cualquier plataforma online, aunque ésta esté ubicada en otras comunidades autónomas, en otros países o hasta en lugares desconocidos. Es verdad que nosotros regulamos lo que podemos regular. La regulación sobre el juego online no nos corresponde a nosotros, pero apunta usted en la dirección adecuada de quien tiene competencia para esa regulación, quizá podría ejercerla, porque es un juego que ha crecido mucho en los últimos tiempos, que genera mucha inquietud, que el control siempre es más difícil, incluso desde el punto de vista de la protección de los menores, y que seguramente crea incluso menos empleo. Esta es una cuestión. Y, en segundo lugar, plantea usted el SERLA. Bueno, tres cuestiones, básicamente. El ASAC siempre ha sido firmado y sus ampliaciones por parte de los agentes del diálogo social sin que en esa firma esté la Junta de Castilla y León. Por tanto, los titulares de ese acuerdo de solución autónoma de conflictos colectivos son, en este caso, CECALE, UGT y Comisiones Obreras. Creo que están en el tercer ASAC y son ellos los firmantes de ese acuerdo y no son actualmente sin que en ese acuerdo participe la Administración autonómica. Y son ellos los que deciden cómo arbitrar estos conflictos colectivos. Nosotros lo que hacemos es poner medios a su disposición. En estos medios está la financiación. De la financiación se está dispuesto a hablar. Por supuesto que la Junta puede aportar una financiación. Vamos a ver con qué otras financiaciones se cuenta de otras partes. Y, en cuanto a los efectivos que usted planteaba, ya la Administración tiene en vigor estos servicios públicos en todas las provincias porque hacen este efecto para todas las provincias, menos en una en el caso de los conflictos individuales. Pero no estamos ahora en la labor de cómo organizar esto, sino básicamente escuchar a los agentes del diálogo social y que sean ellos los que tomen las decisiones en torno a cómo quieren que sea el modelo, que depende exclusivamente de ellos. Y también en torno a la búsqueda, por su parte, de las aportaciones y la financiación de las cuales la Junta de Castilla de Tampocos excluye a realizar las que resulten convenientes y apropiadas, dado nuestro peso y nuestra capacidad en ese órgano. Nos dice que la Junta no excluye la financiación, pero uno de los motivos alegados para el inicio del trámite de disolución era que no había fondos en el presupuesto de 2023. No sé, ¿esa aportación de la Junta cómo podría ser? Y, por otro lado, ¿qué otros organismos podrían intervenir en la financiación del servicio? Bueno, le digo que la Junta no excluye realizar una aportación a ese servicio. Lo venimos haciendo y no excluimos realizarlo. Y, lógicamente, estamos dispuestos a realizar una aportación y ver el conjunto de la financiación del instrumento y otras aportaciones que se pudieran realizar al mismo. Sí, una duda que me ha surgido en torno al kilometraje. Esta actualización del kilometraje no estaba incluida en la ley de medidas que acompañaba el presupuesto. Entonces, habría que esperar que se aprobara esa ley para que pudiera entrar en vigor. Creo… Ya no lo sé con precisión, pero el que ahí se habilite… Ustedes saben que también lo incluimos como uno de los objetivos básicos en relación con las medidas que tomamos en relación con la crisis económica. No me sé exactamente el artículo del que estoy haciendo referencia, pero la medida en que había un desarrollo nos ha parecido ponerlo en práctica. Lógicamente, hubiera podido ser a través de la ley e inmediatamente, quizá con efectos de uno de enero, lo que se ha tenido que hacer es el cauce de negociación a través de la mesa de función pública, que puede tardar un poco más y que no lo hace efectivo en esa fecha. Esa puede ser la única diferencia. Pero es verdad que no estoy en condiciones de ver el aspecto jurídico en que nos afecta. Yo pienso que si se hubiera podido aprobar estaríamos en condiciones de que hubiera entrado en vigor el uno de enero. Por este mecanismo, lógicamente, es desde el momento de aprobación del acuerdo, que es un poco más atrasado. Pero estamos, como les digo, entre las comunidades y otros más que estamos haciendo esta subida. No todas lo están haciendo y ni siquiera el Gobierno todavía lo ha hecho. ¿Eso entraría en vigor cuando se publique en el bocín? ¿No habría que esperar a que se aprobara la ley? No, en cuanto se publique. No recuerdo el contenido exacto del acuerdo. No sé si lo tenéis por ahí para ver la disposición de vigencia del acuerdo, si lo podéis encontrar. Es que, vamos, doy por hecho, pero ya se lo aseguro cuando lo vea exactamente si el acuerdo habla del día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la comunidad, me parece que es. Se lo confirmo al final de la rueda para más detalle, porque no me recuerdo ese aspecto concreto del contenido. Sobre la posible aportación de la Junta al serla, ¿cómo se canalizaría esta ayuda? ¿Sería a través de la Consejería de Empleo, si es así, si el consejero de Vox tiene conocimiento de este nuevo cambio de postura? No, no es un cambio de postura. Y, además, sí tiene conocimiento. Es decir, la Junta, a través de la Consejería de Empleo, está dispuesta a realizar alguna aportación a esa fundación, si fuera necesaria. Sí, no creo que… Perdón, aquí. Después de las declaraciones de Garriga en relación con el protocolo o con las medidas antiaborto que llevaba Vox, no sé si están tensionando las relaciones con el Partido Popular en la Junta y si se ha hablado de este tema hoy en la reunión. Gracias. Pues, mire, yo a la persona de la que usted me habla le puedo asegurar que no tensiona ninguna situación en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León, entre otras cosas, porque creo que no vive aquí y, al menos, nunca ha asistido a un Consejo de Gobierno de Castilla y León, eso lo puedo asegurar. Por tanto, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que son las posiciones de los partidos políticos, de lo que es la posición de una institución autonómica, como es la Junta de Castilla y León. Y los partidos políticos de ámbito nacional pueden tener sus posiciones sobre cualquier asunto y los pueden defenderse. Tendrán en el Congreso de los Diputados, en sus mítines y sus datos públicos donde quieran oportuno realizar. Y yo les informo de lo que son los acuerdos y las posiciones políticas de la Junta de Castilla y León sobre estos temas. Sí, por cerrar un poco el asunto, ¿cuánto dinero estaría dispuesto a aportar la Junta al serla? ¿Si es una cantidad similar a la que se venía aportando hasta ahora o sería algo simbólico? Bueno, hay que hacer primero un esfuerzo de austeridad entre todos y también vamos a conocer cuáles son las aportaciones del resto de instituciones, entidades, administraciones que quieran aportar cantidades. Pero estamos abiertos nosotros a realizar aportaciones económicas. Vamos a abrir, como todos los jueves, un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos en Soria con Sergio García de Soria Noticias. Adelante, Sergio. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, yo tenía algunas dudas sobre la ley del juego. Bueno, ya ha contestado a mi compañera que había esa moratoria de dos años mientras se regulaba. No sé si luego, supongo, nos pueden pasar los datos de licencias que están a la espera y si pueden ser provincializados, pues se lo agradecemos. Usted ha comentado que se va a reforzar ese control para ver que el tabaco, los menores, todas esas cosas se cumplen. No sé cómo se tiene pensado reforzar ese control y si recae, no sé si en los agentes de la policía local, si en inspectores, si me puede aclarar ese punto, se lo agradezco. También, y también el otro punto que tengo duda, en el dosir que nos han mandado se habla de que toda publicidad de las casas de apuestas deberá llevar a partir de ahora una autorización previa. No sé qué órgano va a ser el que dé esa autorización previa. Y luego, perdón, en torno a esto de las atribuciones, no sé a qué publicidad afectaría, porque entiendo que a la publicidad en internet o a la publicidad de la televisión no. No sé qué capacidad tiene la Junta para regular la publicidad, si son los espacios en la calle o a qué publicidad es a la que se refiere. Muchas gracias. Sí, efectivamente, procuraré darle la información que yo dispongo. El número de empresas que operan hoy en el sector del juego en Castilla y León, de operadoras, si usted quiere llamarlo así, son 463. Ese es el dato. Hablamos entre comercializadoras y distribuidoras, fabricantes e importadores, empresas gestoras, operadoras, bingos, empresas prestadoras de servicios de interconexión, empresas de sistemas técnicos de máquinas servidoras, casinos, salones de juego, etcétera. Total, 463. El dato por provincia no lo tengo, pero se lo podríamos aportar a lo largo de la jornada. Efectivamente, me pregunta por la autorización previa. La autorización previa, la consejería competente es la consejería de la presidencia. Es la consejería que es competente en esta materia, que tiene las competencias asumidas de policía en el ámbito del juego. Cuando digo policía no me refiero a que tengamos servicios de policía, que sabemos que tenemos asumidos los servicios de policía, sino que se llama así cuando es una actividad inspectora. También se habla del término de policía mortuoria, esa función, sin tener policía autonómica a sus efectos. Por tanto, la autorización, ellos lo saben, se presenta ante la propia consejería y, lógicamente, ahí tiene que justificarse el cumplimiento de todas las condiciones. Y entre esas condiciones, un elemento básico son las distancias, en los términos que les he señalado. Si ya alguien no cumple las distancias, mi consejo es que ni se moleste presentarlo, porque, lógicamente, la autorización va a ser negativa y es un esfuerzo que va a traducirse en una resolución negativa a sus intereses. Y, por último, la publicidad. Evidentemente, tiene nuestra razón. La publicidad que nosotros podemos regular es la que está en nuestro ámbito de actuación y la que tiene que ver con el ámbito del propio territorio de Castilla y León. Es difícil hablar de competencias en Internet, salvo que se refiera a establecimientos de juego específicos para el caso de Castilla y León, claro. Si se anuncia un establecimiento propio de Castilla y León en Internet, pues, también se puede hacer alguna actuación en ese sentido. Pero, si es genérico, pues, es mucho más complicado. Y hablamos de publicidad a la que se establecen los propios establecimientos en las puertas del establecimiento o en los carteles del establecimiento, que, muchas veces, lógicamente, los establecimientos públicos de cualquier característica en el entorno o en el propio establecimiento tienen, a veces, carteles que incitan a la entrada y al consumo. Lógicamente, es ahí sobre donde hay que actuar estableciendo todo tipo de limitaciones. Naturalmente, cuando uno asiste a un establecimiento comercial, pues, solemos ver carteles que anuncian o promociones o condiciones específicas o ventajas comerciales que tratan de estimular la entrada del cliente al establecimiento. Aquí, lógicamente, eso está muy limitado y, específicamente, cuando se hable de personas vulnerables o menores, no solamente limitado, sino prohibido. Y desde León pregunta hoy César Fernández, de León. Cuando quieras, César. Hola, buenos días. Hemos publicado una resolución del Procurador del Común en la que se insta a la Junta de Castilla y León a financiar la enseñanza del León. Esto da parte de una reclamación para introducirlo en los currículos educativos de primaria y secundaria. La Junta alegó en su día que faltaba una gramática normativa y que faltaba profesorado titulado. Y aunque el Procurador entiende esto y descarta la posibilidad de implantarlo en los currículos, sí que insta a la Junta a financiar actividades extraculares en centros educativos y también actividades de promoción de leones en bibliotecas, en la red de bibliotecas, con lo cual implicaría las consejerías de Educación y de Cultura. La pregunta es si la Junta va a tener en consideración esta resolución del Procurador del Común y si se van a poder adoptar este tipo de medidas. Gracias. Pues la leeremos en detalle. Lo que sí que le digo es que nosotros sí que hay una referencia en el Estudado de Castilla y León, la promoción del UNES. Y nosotros lo venimos haciendo, entre otras actuaciones, a través del apoyo a la cátedra del UNES que tiene la Universidad de León. Tiene un apoyo económico, como ustedes saben, del cual hemos dado cuenta. Y ese apoyo económico la necesidad de seguirlo manteniendo. Si en el futuro es necesario algún otro tipo de actuaciones adicionales a estas que les comento, de la lectura de esa recomendación, la examinaríamos si se resulta conveniente. Pues lógicamente es un elemento que también viene a sumar iniciativas y propuestas que siempre son bienvenidas en el ámbito de la política educativa y la política cultural. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias a todos.